Vamos a continuar con más información de acuerdo a lo que nos reporta mi compañero Ignacio Estrada. De igual forma es muy benéfico dar a conocer lo que son las obras de gobierno porque es cómo usted ciudadano puede ver reflejado el pago de sus impuestos y lo que usted necesita en su comunidad. Y en ese sentido le comentamos que el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor anunció obras de pavimentación muy importantes que serán de beneficio social. Eso por el orden de los 80 millones de pesos en el municipio de Loreto. Él estuvo junto con su equipo de colaboradores en gira por allá. Vamos a ver. El gobernador del estado Marcos Covarrubias Villaseñor anunció obras de pavimentación y de beneficio social del orden de los 80 millones de pesos para el municipio de Loreto durante su gira realizada por ese municipio acompañado por el presidente municipal de Loreto Jorge Aviles Pérez en reunión sostenida con habitantes de las colonias Invi, Miramar y de Ignacio Zaragoza. El ejecutivo ratificó el compromiso del gobierno estatal de hacer que las comunidades y colonias loretanas tengan un nuevo aspecto que les permita a sus habitantes vivir mejor y aspirar a una mejor calidad de vida. Con eso prácticamente estaríamos llegando a esta gira a un compromiso de obra de 80 millones de pesos. Para Loreto, que si tomamos en cuenta el número de población que tiene, está recibiendo más de la pavimentación, pero lo hacemos porque estamos convencidos de que además de que van a vivir en condiciones más dignas, sabemos que Loreto está pasando por una situación económica muy difícil. Y de que vamos a hacer el mejor de los esfuerzos para que en el siguiente presupuesto de egresos podamos lograr en el Congreso poder continuar con la carretera San Javier, poder iniciar con la carretera Agua Verde, que podamos iniciar, ¿por qué no?, la cuatro carribes de Loreto en Ocoló. Por su parte, el presidente municipal de Loreto, Jorge Áviles Pérez, expresó a los habitantes de la colonia Zaragoza que a pesar de la difícil situación económica por la que atraviesa el municipio, se hacen esfuerzos por realizar acciones para mantener a las colonias limpias y con un mejor aspecto, además de cumplir quincenalmente con la nómina a los trabajadores, que se ha podido efectuar con puntualidad, gracias, dijo, al apoyo otorgado por el gobierno estatal. Hoy, la verdad, me siento muy contento en la vida de trabajo, por el gran respaldo y apoyo que hemos recibido de las diferentes instancias del gobierno del Estado y principalmente de nuestro amigo gobernador. Y no ha sido hoy el apoyo que hemos recibido, lo hemos recibido desde el primer día del gobierno, porque ha estado muy de cerca. La participación que hemos tenido del gobierno federal, él la conoce porque cada quincena de la palpa, tenemos una participación quincenal entre 450.000 y 600.000 pesos de apoyo federal. Cuando las administraciones nos heredaron simplemente en servicios personales, quincenalmente 4 millones y medio de pagos de suelos. Es imposible soportar ese ritmo de compromiso, pero sin duda hemos hecho un gran esfuerzo y hemos cumplido con el gran apoyo que hemos recibido del gobierno del Estado. El gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor ratificó su apoyo incondicional al municipio de Loreto, en donde encabezó la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo y anunció el remozamiento del malecón con inversión inicial de 50 millones de pesos. En gira de trabajo dijo que tiene un fuerte compromiso con este destino que atraviesa una difícil situación en materia de turismo, que afirmó, solo con el trabajo conjunto de todos los niveles y el sector productivo se podrá superar. Veo, por ejemplo, un malecón de proyecto de tenorado, y yo creo que vale mucho la pena que mejoráramos su imagen, y la instrucción en la administración popular integral, para que revisaran uno de los proyectos, actualizaran algunos precios, y nosotros estaríamos en condiciones, como el gobierno está dando, de invertirle de inmediato. Tenemos mucho que dar. Loreto tiene bellezas incomparables, tiene gente que rame la pena, gente que quiere su tierra, gente que está arraigada, y tengan la certeza de que en mí tendrán el mejor de sus aliados. El Ejecutivo destacó que los tiempos en donde las decisiones se tomaban detrás de un escritorio, quedaron atrás, y en la actualidad las opiniones para el desarrollo de cada población, las tenemos todos a través del COPLADEM. En gira de trabajo por el municipio de Loreto, el gobernador Covarrubias, hizo entrega de la pavimentación de las calles Emiliano Zapata, Aguadulce y Héroes de Independencia en la Colonia Centro, inauguró el acceso principal de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Campus Loreto, y entregó además la remodelación efectuada en las oficinas de Los Ángeles Verdes, y la Secretaría de Turismo en ese municipio. Gracias por ver el video.